Y está, profesor Cabrera, tenemos que hablar de política tempranito. Está con nosotros ya Leonor Calderón, ya fue ministra de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Martín Torrijo, y hace poco conocimos de su renuncia al PRD y también su inscripción en el partido Otro Camino. Leonor Calderón, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Florio, un gusto saludarlos. Y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. 42 años en el PRD, renuncia y un par de meses después se inscribe en otro partido. ¿Por qué? Sí, como cuatro o cinco meses después, cinco meses después. Efectivamente, porque yo creo en la participación política, porque yo creo que la política es la herramienta válida en la democracia para poder dirimir hacia dónde queremos conducir este país, y porque creo que tenemos que hacer uso de la política de la buena manera. Es muy lamentable la desesperanza que tiene, sobre todo la población joven de nuestro país, la decepción que tienen con relación a la política y con sobradísimas razones. Pero hay que rescatar la política, hay que rescatar ese interés de las personas jóvenes de participar activamente y darnos cuenta de que si no participamos en política, otro lo va a hacer por nosotros. Y tenemos lo que hemos tenido, este deterioro, no de un solo partido, sino de un sistema político tradicional. ¿Por qué el partido Otro Camino? Porque efectivamente yo trabajé por casi 13 años en el exterior con organizaciones de Naciones Unidas en varios países de la región, y cuando llegué a Panamá pude percatarme que efectivamente había lo que estaba en el partido donde yo estaba representada, eso no me representaba absolutamente para nada. Y se habían ido entronizando en la realidad política del país las prácticas de un clientelismo abusivo, exagerado, los temas de corrupción que todos conocemos, y comencé a ver con mucho interés estos movimientos políticos nuevos, un poco más oxigenados, no contaminados, con interés de poder aportar sin clientelismo, de poder conformarse sin dinero, de no ofrecer preventas, de no ofrecer regalos. Y bueno, comencé a hacer mi evaluación, tuve varias conversaciones con el dirigente del partido Otro Camino, muy intensas, con muchísima claridad, y llegué a la conclusión de que es el espacio idóneo, posible, factible y real para poder aportar. Es un partido que se acaba, acaba de ser constituido, se están constituyendo las propuestas que este partido quiere llevar, y por qué no tener la oportunidad de aportar desde la experiencia, desde el conocimiento, desde una trayectoria que algún granito de adera pueda aportar a construir un país diferente. Ese deterioro del que usted habla, de los partidos políticos, obviamente usted lo vivió dentro del PRD, pero tiene que haber habido algo que finalmente hizo que usted renunciara a un partido donde había estado inscrita 42 años. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que no hubo ningún detonante, voy a ser clara, fue un proceso de convencimiento al que yo llegué, y probablemente si yo no hubiera estado tanto tiempo fuera del país, esa decisión hubiera llegado antes. El tema es que yo por mucho tiempo estuve fuera del país, trabajando con organizaciones de Naciones Unidas, con lo cual no podía tener una participación política activa. Entonces, bueno, fue realmente en estos últimos dos años, que están minimizados por el tema de la pandemia, que nos inmovilizó a todos, en donde yo pues sí estaba realmente viendo cómo se manejaba este proceso, y realmente tomé la decisión sin ningún detonante en particular, sino como producto de una serie de reflexiones acumuladas, que me llevó a esta conclusión. Así, tan sencillo como eso. Pero ahora yo quisiera saber, doctora Leonor, si el movimiento o el partido Otro Camino representa lo que usted busca ideológicamente hablando. O sea, ¿a qué te llamas ideológicamente hablando? Eso me gustaría saber. Bueno, usted se inscribió en el PRD, me imagino que con una, digamos, un conocimiento político ideológico, ¿no? Yo entiendo que usted... A ver, yo me inscribí en el PRD a los veintipocos años, recién graduada, y te puedo decir la razón fundamental. Movida por la gran gesta nacional de recuperación del canal y de recuperación y de renovación de los tratados que regían el canal de Panamá y de integración del territorio nacional. Ese fue un móvil fundamental. Y por supuesto que era un partido que en ese momento, y yo creo que si revisamos la historia, esos diez primeros años del PRD, si revisamos la historia, ese gran movimiento que hubo de inclusión nacional, fue un periodo que tuvo, en donde la población panameña más necesitaba y pobre, tuvo un proceso de movilización social, y me refiero, ojo, a esos diez primeros años. Y efectivamente, todas esas cosas a mí me hicieron poder participar. Yo, de ninguna manera, desdigo de mi camino. Yo creo que yo aprendí mucho también de la posibilidad de participar en la administración pública, sin ninguna duda. Tuve esas oportunidades, las aprendí, y sé que se puede trabajar de una manera honesta y transparente. Y sé que en el PRD ha habido, hubo y hay personas que realmente tienen este mismo interés y han trabajado por el interés de construir una sociedad mejor. Yo, al día de hoy, pienso que en todos los partidos políticos hay personas que comparten para Panamá ese deseo de poder reconstruir una sociedad y están atrapados en esa estructura tradicional. Panamá es un país de posiciones ideológicas extremas. No lo ha sido nunca. El PRD es una amalgama de personas. Hay personas de... Claro, pero ahí es donde vamos, doctor. A ver, yo, y se lo digo con todo el respeto, yo no entiendo, yo no termino de entender que cada vez que hablamos con alguien de la vida política, como que se asusta cuando hablamos o hablamos de ideologías, ¿no? A mí me encanta debatir de... A mí tampoco me asusta. Yo no estoy asustada para nada. No te preocupes por eso. Por eso le pregunto. ¿Usted se mueve a otro camino? ¿Algún partido que usted acaba de mencionar? Bueno, está en contra del clientelismo, de lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, pero vayamos a la base fundamental del partido. Son las ideas. Y yo quisiera saber cuáles fueron las ideas fundamentales del partido como proyecto político para que usted dijera, yo me voy para allá porque ellos siguen las bases fundamentales de mis propias ideas políticas e ideológicas. Reconstrucción del sistema político panameño es algo que está como el objetivo fundamental recuperar y cambiar ese sistema político panameño, eliminar el clientelismo, fortalecer la institucionalidad. Creo que esto es totalmente clave. Devolverle la dignidad al funcionario público. Esto también es totalmente clave. Yo creo que con esas bases, con fortalecer y renovar el sistema político panameño, con fortalecer la institucionalidad, con volverle a dar dignidad al funcionario público y establecer todo ese engranaje que nos permitirá que el Estado vuelva a ser capaz de darle al ciudadano y a la ciudadana los servicios que requiere y para los que espera, la expectativa que tiene de las instituciones del Estado, yo creo que en este momento son elementos fundamentales para poder seguir adelante. El respeto a la libre empresa, el respeto a la libertad individual, el respeto y el fomento de la participación de los ciudadanos, el desarrollo local y comunitario, todas estas cosas son cosas que yo he hablado. El tema de fortalecer capacidades en lo local, de renovar la ley de descentralización, fortaleciendo capacidades y generando capacidades, porque ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho con la descentralización? Hemos trasladado dinero sin una generación previa de capacidades en los planos locales. Y realmente eso no es hacia donde nos lo debemos conducir. Señora Leonor, los políticos, usted sabe que permanentemente reciben críticas y aplausos. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le puede decir Leonor Calderón a quienes piensan que usted representa más de lo mismo? Quienes le dicen que usted fue parte de un partido que apoyó la dictadura y que aplaudían todo lo que ellos hacían. Yo creo que no tengo más nada que decir que mi propia trayectoria y volver a repetir eso de lo que ha sido el PRD. O sea, quién es de... Lo que ha sido... Y el tipo de personas que ha habido que ha sido muy diverso. Y ha habido gente que ha actuado bien y ha habido gente que ha actuado mal. Y hay logros institucionales muy importantes que están allí y que pueden haber. Yo creo que la trayectoria es la que puede hablar. Yo invito a cualquiera a que revise mi actuar como funcionaria pública y que revise mi actuar también como funcionaria en organismos internacionales, que lo revise todos los países donde he trabajado y que lo revise en Panamá y que revise la forma como yo me manejé cuando estuve al cargo de una institución y los logros que hubo en ese momento en esas instituciones. Yo creo que eso es muy importante a la hora de poder participar en política. Decir... Y cuando, como en mi caso, ya uno tiene un camino recorrido, un camino largo recorrido... Entonces, yo creo que sería muy absurdo de mi parte pretender en este momento ser algo diferente a lo que yo he sido. Y lo que yo he sido es bastante público. De verdad que yo los invito a que lo puedan revisar sin ningún tipo de problema. ¿Qué piensa usted de quienes lideran actualmente el PRD? Ya usted no está dentro del partido, pero... Estaba hablando el profesor, Flor. Diga, profesor. Le escuchamos. No, yo me quiero salir por un segundo... Buenos días, Leonardo. Buenos días, Edwin. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Yo quiero salirme por un segundo de la política criolla del día a día. Yo supongo que aceptar públicamente que me impresionó mucho la decisión de Leonor Calderón a quien, obviamente, no es que somos amigos, pero la conozco. Lo que ella acaba de decir, yo he visto su trayectoria tanto nacional como internacional. Y sí tengo mucho respeto por el trabajo que ella ha hecho. Tanto con dos feministas, que en aquel momento se llamaba de la familia. El primero y el segundo de desarrollo social, a mí me tocó sustentar las dos leyes. Y luego sí. Entonces, mire... Perdón, sí, mire. Y sí reconozco su trabajo. Puede que no coincidamos política o ideológicamente ella y yo, pero eso no me lleva a mí a no reconocer la gestión que ella ha hecho e incluso, como ya dice, en el plano internacional. Es así y es cierto. Dicho eso, por eso también me impresionó las dos decisiones de una mujer panameña altamente profesional que no es fácil. Cuando uno ha estado tantos años en un partido y le dice a alguien que también lo dice en un momento, no es fácil tener una decisión de renuncia. Cuando uno ha estado en un partido después de un partido se le fue la duda. Se le fue la duda. No lo estoy escuchando, profesor. Lo dejé de escuchar un segundo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Digo que no es fácil la toma de decisión de una renuncia en un partido político donde hemos estado por muchos años compartiendo ideología en un cierto país. Y luego, no es fácil la toma de decisión de inscribirse en otro partido. Eso no es fácil. A eso hay que vivirlo para entenderlo. Y a mí sí me impresionó mucho esa decisión y en esa parte me quería detener. ¿Cómo fue ese proceso de análisis? El doctor Calderón es una mujer que analiza muy bien. Ese proceso de análisis fue muy sencillo. Yo llegué al convencimiento de que estábamos en un momento tan crítico en el país y que hay ciudadanos y hay panameños que comparten lo mismo que yo prácticamente en todas las agrupaciones políticas del país y en todo el espectro ideológico sin ningún temor a hablar de eso. Hay ciudadanos que quieren esas cosas que yo realmente coincidiendo en estos puntos coincidiendo en cero corrupción como aspiración coincidiendo en fortalecimiento de la institucionalidad coincidiendo en la necesidad de reconstrucción y renovación de un partido político en la voluntad y también en la trayectoria honesta de las personas que están yo con eso soy capaz de avanzar. Y yo creo que ese esfuerzo lo ha hecho tanto Ricardo Lombana como todo el equipo que lo acompaña en el movimiento Otro Camino que es un partido muy nuevo es un partido que acaba de recibir su acreditación y que recién está empezando a construir su plataforma. En este momento yo tengo la oportunidad de como una integrante más de este partido de este movimiento aportar a consolidar una propuesta de desarrollo importante y yo creo que es muy fácil decir lo que hay no me gusta o no hay nada a la diferencia de que hay una posibilidad de aportar de poner un grano de arena para construir ese diseño de una propuesta que sea lo que los panameños esperamos y necesitamos. Yo creo que mientras haya disposición inteligencia amor por el país ganas de trabajar y experiencia hay que ponerla al servicio de causas que nos puedan servir a todos y eso es lo que estoy tratando de hacer en este movimiento. Veo de manera además muy grata el interés que ha habido de muchas personas jóvenes por las aspiraciones para diputados y para cargos como independientes. Yo creo que poco a poco los ciudadanos y las ciudadanas de este país se han venido dando cuenta de que la participación política es necesaria para poder levantar como panameños esta sociedad ¿no nos queda más? Fíjese algo ministra que escuchándola la conclusión que saca es que básicamente el partido del cual usted hizo o por el cual usted hizo vida durante tantos años más de 40 está secuestrado y no hay nada que hacer la pregunta es ¿por qué usted como militante del PRD no deseó o no decidió quedarse en el partido y ejercer ese cambio a lo interno del partido y decir necesitamos renovar las filas del PRD ya hemos escuchado que de alguna otra forma que el partido está secuestrado pero ¿por qué usted no se quedó y tomó la decisión de esa renovación ese cambio drástico que hay que hacer en la política de comenzar en casa? Mira hay gente tratando de hacerlo incluso dentro del partido van a dar una batalla muy dura yo creo que la marca está herida de muerte la marca política está herida lo cual no quiere decir que el partido no tenga elementos más adelante a futuro si realmente logra esa renovación pero es tan fuerte como usted mismo lo menciona el secuestro que llevó en este momento de otros intereses de otras fuerzas de otros elementos en donde realmente yo como una y te lo digo en este momento no necesariamente como una militante porque por las razones que yo expliqué yo tenía muchos años de estar alejada de la práctica militante del partido o sea muchos años en el exterior cuando tú eres funcionario de Naciones Unidas no puedes tener una participación política partidaria activa y luego recién regresaba al país vino la pandemia todas aquellas cosas yo tenía probablemente más de 15 años de no tener una práctica militante interna pero si tengo conozco mi país y tengo una capacidad para observar lo que estaba pasando y claramente me di cuenta de que ese no era el espacio para poder realmente aportar porque no había posibilidad de aportar internamente en una renovación porque si tú te vas a ver el plan de gobierno que tiene el PRD para este gobierno es un plan de gobierno en el papel excelente pero hay otros elementos que han contribuido a que eso no se aplique a que eso no simplemente a que eso no se lleve a la práctica entonces probablemente si yo tuviera en este momento 20 años yo te diría sabes que voy a dar esa pelea voy a dar esa pelea porque yo quiero pero no yo creo que tengo una experiencia para aportar y para poder consolidar procesos y es un momento de mi vida en donde pensé que era lo mejor tomar esa decisión por escoger un rumbo diferente yo sé que tiene otros compromisos con otros medios dentro de poco pero permíteme hacerle algunas consultas que le hacen aquí los oyentes que son muchas ¿qué busca Leonor Calderón? ¿un puesto de ministra asesora o en posición? ¿cómo quiere quedar si otro camino llega al poder? con toda honestidad lo digo yo en este momento y de verdad y eso es no miento pero ni un poquito yo busco la posibilidad de incidir de incidir para que este nuevo movimiento este nuevo partido pueda constituirse en algo que responda a las necesidades de la población panameña yo creo que la mayoría de las personas que nos hemos movido en política de una manera honesta siempre queremos incidir queremos dejar cosas queremos accionar para que todos tengamos una vida mejor eso es lo que he pensado siempre ese ha sido mi actuar siempre y ese es mi actuar en este momento yo no tengo ningún interés personal absolutamente ninguno en este momento regresando a la pregunta que le hizo Gonzalo hace poco aquí dice un oyente la señora Calderón dijo no dijo que hay más de uno bueno dentro de la militancia del PRD ¿por qué no se unieron e hicieron la guerra a lo interno del partido? hay gente hay gente que está dando esa guerra hay gente que está dando la guerra dentro del PRD pero yo pensé que no ya este no era el momento para que yo diera esa guerra y las personas con las que yo hablé en su momento saben a quién me estoy refiriendo hay gente dando esa pelea pero ya no era mi espacio para dar esa pelea dentro ex ministra rápidamente el profesor siempre dice que él no reconoce a Laurentino Cortizo que está gobernando en el país que es muy distinto a Laurentino Cortizo empresario y es muy distinto a Laurentino Cortizo que pasó por la asamblea nacional y es diferente a Laurentino Cortizo ministro que fue mi compañero de gabinete sentado en la silla de al lado ¿le quedó grande la silla al señor Laurentino Cortizo? mira no lo entiendo pero si es una persona diferente a la que yo conocí es una persona no sé no sé cuáles cuáles sean las razones su toma de decisiones su gestión todo ha sido mucho ha dejado muchísimo que desear yo no he visto al señor presidente últimamente para nada ni de antes de las elecciones antes de las elecciones muchísimo tiempo antes después de las elecciones no lo he visto nunca personalmente pero si en el actuar me cuesta reconocer a Laurentino Cortizo que yo conocí comparto con el profesor ese criterio bueno no queda más que agradecerle señora Calderón por habernos atendido esta mañana no sé si tendrías alguna otra consulta Gonzalo antes de que le agradezco Florio porque yo creo que ya tiene que ir al otro medio probablemente aunque llamé yo creo que si tenemos unos 5 minutos Gonzalo ah bueno perfecto preguntas hay hay que aprovechar hay que aprovechar unos 5 minutitos yo creo que tenemos a ver doctora Leonor hay un tema que se debate mucho en toda América Latina y es la presencia de las mujeres en la política correcto de alguna otra manera cercanos más a los movimientos feministas que han surgido en el mundo y en América Latina desde otro camino usted como mujer ve que ese gobierno si llegase al poder tiene esa inclinación en donde la mujer tiene una preponderancia o va a tener una preponderancia en la vida política total lo que yo he conversado lo que yo he visto la junta directiva de otro camino es paritaria en este momento ya es paritaria entonces realmente total yo creo que toda la dirigencia de otro camino desde su presidente para abajo está absolutamente comprometido con la necesidad para la propia democracia de que las mujeres participen de una manera absolutamente equitativa en la política a todos los niveles a mí me ha dado una gran satisfacción ver la cantidad de mujeres jóvenes participando en la estructura de otro camino y participando como voluntarias y en la militancia del movimiento otro camino así que realmente yo sí creo que ese es el norte por supuesto yo a estas alturas de mi camino y de mi vida para nada estaría con un movimiento que no tenga la voluntad de incluir a las mujeres para una participación plena porque esto no es en beneficio de las mujeres esto es en beneficio del país una democracia no se perfecciona si no logra garantizar la participación de ese 50% de la población un poquito más que somos en Panamá y a la hora de votar somos algo más que el 50% también pero ¿cómo se garantiza eso? porque si hay mujeres que no les interesa la política a ver eso primero es un gran mito hay muchas mujeres que sí les interesa la política y hay que garantizar hay que garantizar hay que garantizar que la normativa se cumpla hace poco yo facilité el Tribunal Electoral organizó junto con el Instituto de la Mujer de Panamá hace poco la semana pasada una charla muy interesante de una jurista mexicana la doctora Leticia Bonifaz donde habló de las barreras de la participación política de las mujeres y también tuve la oportunidad de participar como consultora con la Fundación de Libertad Ciudadana para diseñar una encuesta que Gallup aplicó para ver cuáles eran en Panamá las barreras de participación política de las mujeres y los resultados la licenciada Olga de Valdía los ha divulgado mucho los resultados son sumamente interesantes esta sociedad sí está preparada para la participación política de las mujeres y las mujeres también tienen mucho interés en participar lo que pasa es que hay barreras hay barreras en las estructuras de los partidos sobre todo estos partidos tradicionales que realmente impiden poner una mujer con un suplente hombre cuando la mujer queda el suplente la mujer se va esto se hacía en todos los países estas prácticas se venían haciendo hasta que poco a poco se han ido en algunos países Panamá todavía no cortando esos escollos que hay en la ley que son una especie de trampas que impiden la participación efectiva de las mujeres eso se tiene que seguir trabajando se puede seguir trabajando las mujeres en Panamá somos el segmento de la población con más años de educación lejos los egresos universitarios en Panamá significan casi el 70% de los egresos universitarios a Panamá son de mujeres versus el 30% de los hombres sí claro todavía las carreras no son esas carreras de mayor impacto dentro de la economía todavía nos falta un poco más mujeres en las ciencias en la tecnología en las ingenierías en la física sí nos falta pero es un segmento de la población con un alto nivel de educación por qué no lo vamos a querer participando y aportando ese conocimiento es para beneficio del país no es para beneficio de las mujeres solamente rápidamente un par de preguntas más de los oyentes de la Calderón aquí me dice un oyente otro camino luce poco constante peleó por lo de los incentivos turísticos pero ahora lo ha dejado en pausa bueno yo creo que sigue peleando exactamente por lo mismo el partido se está moviendo ampliamente por los barrios por el interior planteando lo mismo no está absolutamente en pausa eso se los puedo decir está en movimiento constante la gente en las comunidades en el interior ve presencia constantemente la presencia de los militantes y los voluntarios de otro camino y el tema que alguna vez se dijo otra de los incentivos sigue absolutamente en pie no hay ninguna diferencia no ha habido ningún cambio de posición recuerden que es un partido que se acaba de constituir es un partido que recién está empezando a estructurar toda una base que esperamos que sea muy potente y que responda a los intereses nacionales pero pausa ninguna pausa porque es que dice que la derogación está en la asamblea y ahora los diputados no quieren derogar la ley que el presidente prometió en medio de las protestas bueno recuerden que otro camino no tiene absolutamente a nadie claro ellos hablan de presionar de presionar de alguna forma hay un punto doctor Leonor que es lo que venimos hablando siempre en este programa y es la falta de oposición en el país en América Latina las oposiciones son muy fuertes estén o no estén dentro de los senados asambleas o congresos y en Panamá no ocurre así y tanto así que los líderes de la oposición de la oposición van a ser los próximos candidatos presidenciales Romulo Rucos José José Blandón el señor Lombana y no se les ve y no se nos escucha haciendo una presión fuerte sobre las decisiones mal o bien del gobierno nacional tanto es así que Saúl Méndez fue el que tomó liderazgo de las protestas sociales Saúl Méndez respetando su ideología y su posición política tomando en cuenta eso yo quisiera preguntarle doctor Leonor por qué el señor Lombana debe ser el próximo presidente de Panamá a ver primero Ricardo Lombana es el líder y es el presidente hoy día del movimiento de otro camino y es una persona es un ciudadano panameño que aspira genuinamente a poder que encabezar la candidatura a la presidencia de la república del movimiento de otro camino y quienes nos hemos azorcado pensamos que tiene tiene energía tiene integridad tiene voluntad política para hacer las cosas creo que ha demostrado que tiene un liderazgo al interno del país muy importante inscribir un partido en este país no es fácil lograr una tercera posición bien yendo como independiente no fue fácil hacer todo este camino sin pagar sin dar prebendas y sin dar dinero no ha sido fácil mantener esa posición firme de no clientelismo de no ofertas de no regalos no ha sido fácil no hacerle oferta a ningún potencial donante de compromisos previos tener la voluntad expresa y clara de no llegar al poder amarrado absolutamente a ningún interés es algo muy importante yo creo que esos son elementos que hacen de Ricardo Lombana un excelente candidato a la presidencia de la república Lombana ¿es el único que puede liderar el partido o es decisión a mi nada? él lo ha dicho siempre él ha dicho siempre en este momento no estamos en una campaña electoral y él ha dicho públicamente que cualquier panameño que quiera competir con él para ser candidato a la presidencia por otro camino que se inscriba en el partido y que compita con él yo creo que esto así funciona en las instituciones ciudadanas así que no hago yo más que repetir las palabras que él ha dicho públicamente yo digo lo que yo pienso y repito lo que lo que lo he escuchado decir a él oiga ¿cómo la recibieron en otro camino? porque vimos a Ricardo Lombana acompañándola incluso al tribunal electoral pero el resto de la gente de otro camino tengo que reconocer que me han recibido muy bien tengo que reconocer que me he encontrado con gente con una gran voluntad de trabajar estoy sumamente agradecida de esa recepción que este equipo de mucha gente joven a la que yo no conocía personalmente me ha recibido y eso simplemente me compromete a tratar de dar lo mejor de sí para aportar en la consolidación de este movimiento que yo considero que es muy importante para el clima político del país bueno ahora sí le agradecemos muchas gracias gracias por estar con nosotros esta mañana agradezco yo agradezco y le deseo buen viaje al profesor que lo vi subido a un avión así que buen viaje el muñeco el muñeco que pasea